presidente petro arremete en contra de los medios de comunicación por noticias de la ministra de deporte con respecto a los señalamientos que le hicieron a la jefe de la cartera del deporte de dar un discurso bajo los efectos del alcohol que fueron desmentidos el primer mandatario dijo que los medios ayudan a irradiar noticias falsas luego de que en redes sociales se señalara que la ministra del deporte astrid viviana rodríguez y un discurso en la inauguración de los juegos nacionales en estado de ebredad información que fue desmentida por la cartera que dirige el presidente gustavo petro rego hizo una reflexión en su cuenta de equis con respecto a la prensa ya que sobre este suceso dijo que reproducen información falsa antes que se colore sin siquiera contrastar la información sobre los señalamientos que hicieron en redes sociales con respecto a la ministra su equipo de trabajo en la cartera del deporte salieron a explicar que los inconvenientes que se presentaron en su discurso se dieron a causa de un problema técnico con el audio y no tenía que ver con que ella estuviese bajo los efectos del alcohol ya que en redes señalaron que hablaba en tono pausado y en real acerca de esta situación hizo referencia al jefe de estado gustavo petro diciendo que se irradia a fake news noticias falsas con ayuda de la prensa y dijo que a pesar de que posteriormente hubo una rectificación acerca de la noticia anteriormente mencionada expresó que el mal quedó hecho además dijo que esa actividad se haya vuelto cotidiana hacia el gobierno nacional porque el primer mandatario argumentó que cualquier integrante de la prensa cree que su pensión es interpretar actuaciones de una manera en la que se ataque a su administración y esto mismo de acuerdo a lo que sostuvo el presidente gustavo petro genera información malintencionada además de manipular a la población se irradia fake news noticias falsas con ayuda de la prensa y a pesar de la rectificación posterior el mal que ha hecho esta actividad que se ha vuelto cotidiana sobre el gobierno en donde cualquier integrante de la prensa con cualquier preparación cree que su actividad consiste en interpretar actuaciones de tal manera que se ataque al gobierno produce información malintencionada y manipulación de la ciudadanía argumentó el presidente luego dijo refiriéndose a la prensa que reproducen información falsa antes de que los datos sean confirmados y tampoco hacen el ejercicio de contrastar las fuentes de acuerdo con el primer mandatario como es la obligación periodística y abrió un interrogante en el que cuestionaba por qué lo anterior dicho sólo puede suceder con el gobierno que él lidera reproducen la información falsa antes que se corrobore sin siquiera contrastar la información que es obligación periodística porque sólo ocurre de manera cotidiana con este gobierno expresó posteriormente el presidente gustavo petro aseguró que los objetivos sociales que tiene el gobierno nacional son opuestos a los intereses económicos de los dueños de los medios de comunicación además de su propia visión de la sociedad colombiana porque los objetivos sociales propios y adelantados en el gobierno del cambio son contrarios a los objetivos económicos particulares de los dueños de los medios y a su propia visión de la sociedad colombiana aseveró el jefe de estado en la parte final de su publicación en la red social x hace una reflexión en la que dice que la búsqueda de desprestigio acomode el lugar tiene como propósito que se reduzca el apoyo social y de esa forma de acuerdo a lo argumentado por gustavo petro se detendrían las reformas que promueve su administración además del propio gobierno nacional la búsqueda de desprestigio acomode el lugar tiene como objetivo disminuir el apoyo social y de esa manera poder detener no sólo las reformas y el cambio sino al gobierno mismo sustentó en cuanto a los señalamientos hacia la ministra astrid viviana rodríguez que desataron la anterior reacción del presidente la cartera al deporte explicó lo siguiente durante el evento inaugural experimentamos un problema técnico inesperado con el sistema de sonido específicamente con el retorno de audio este inconveniente afectó temporalmente la calidad de la transmisión en vivo lo que resultó en una distorsión de la voz de la ministra queremos asegurarle que la ministra está en perfecto estado de salud y que las preocupaciones generadas se debieron únicamente a este payo técnico